Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Vino tinto, agua de mar En la costa de Noruega, una aurora boreal Menomeno en el cielo, difícil de no mirar Así es ella, maravillosamente bella Historial de belleza como monumento en Grecia Clásica como canal de Venecia Fina se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en abundancia Ella tiene lo que a otra le falta Ella es de esas mujeres que resalta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me repalta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Y suavemente siento que este cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y sus rayos penetrando tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso De lejos siento tu calor intenso Eres valiosa como el oro de una mina Dura como la gran muralla china Nunca te he visto mami pero te conozco Lo sé porque al soñar vio tu rostro baby Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Solita, exclusiva pa' mí Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte 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 Yep, ahora sí Bien hecho Yo soy Y seguiré siendo la maravilla La Mirage Alca Sentimiento, elegancia y maldad ¡Gracias!